Si no podés vivir tranquilo y no tenés seguridad, házeme caso a lo que digo, instala cortinas de enrollar. Tu seguridad llegó por fin, cortinas Malvin, cortinas Malvin, calidad y precio para ti, cortinas Malvin, cortinas Malvin. Contacto 25 25 79 37 099 192 649 Cortinas de enrollar Malvin, garantía en seguridad. ¿Cómo andás Lucas? Bienvenido. Hola, buen día muchachos, ¿todo bien? ¿Cómo andás vos? Bien, bien, muy bien, muy bien. Estábamos ya por almorzar con los viejos y con mi novia y después bueno ya a entrenar. Bueno, ¿en Londres entonces? Sí, 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 estamos en Londres, sí, estamos acá, tranquilos, que bueno, tuvimos dos días libres después de la última fecha de la Premier y bueno, ya retomamos a los entrenamientos de vuelta. Está muy bien, está muy bien. ¿Qué temperatura tenemos en este momento en Londres? Hoy está muy lindo, creo que hay unos 16, 17 grados, sí, pero está muy lindo el día. Bueno. Algo no muy normal por acá, pero muy lindo, se está disfrutando. ¿Pudiste comprobar lo que se dice siempre de Londres, que el sol no se ve? Sí, 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 por el momento se hace difícil, cuando bueno, no hay este tipo de día como el de hoy, pero bueno, ya estamos casi al final del año y me pude acostumbrar muy bien. Está muy bien. Fue un lindo año para vos ahí, ¿no? Sí, 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 muy positivo ya mirándolo desde otro punto de vista, ya terminó la Premier, nos faltó, nos faltó muy poquito para, bueno, meternos entre los primeros cuatro. Tuvimos a las últimas fechas ahí donde, bueno, perdimos un poco algunas oportunidades, pero bueno, no se dio. Aquí el fútbol es muy difícil, es un fútbol muy complicado, muy duro, muy intenso y bueno, ya estamos también en la final de la Europa League, así que bueno, mi primer año aquí con el Arsenal creo que ha sido bastante positivo. Totalmente, ¿y la gente cómo te quiere, Lucas? Sí, la gente sí me tiene mucho aprecio, la verdad que bueno, desde el primer momento que llegué me han brindado mucho cariño y para uno que viene desde muy lejos, sentirse muy respaldado por parte de los índices es muy importante. Totalmente, aparte se demuestra en los estadios, cuando te toca entrar, cuando te toca salir, cuando convertís un gol, el afecto, el ida y vuelta que tienen contigo es muy grande y la verdad, en muy poco tiempo, en muy poco tiempo porque todavía no cumpliste el año en el Arsenal. Esto de llegar también a la final de la UEFA League hace que puedas conseguir en pocos días, en pocas semanas, un título muy importante. Sí, 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 tal cual, eso lo vengo pensándose muchísimo tiempo, en mi primera temporada y bueno, he conseguido cosas muy importantes a nivel personal también, poder estar en un campeonato tan importante como el de la Premier, como te decía anteriormente, un campeonato muy duro, donde bueno, no ha sido fácil también para mí desde el arranque, bueno, también gracias al apoyo del cuerpo técnico, de los compañeros, de la gente del club que bueno, me abrieron las puertas y me hicieron todo mucho más fácil y sí, estamos en una final de Europa League, hasta hace un año, hasta hace un año yo la Europa League la miraba por la televisión y hoy te puedo decir que estamos a dos semanas de jugar esa final tan importante que para el club y también para mí y para todo el equipo sería muy importante conseguir ese objetivo porque bueno, sería un título más para el club que hace mucho tiempo que no ha conseguido un título a nivel internacional y también nos meteríamos en la Champions League, que ese sería el objetivo de todos. Claro, claro. Hay algo también que se está dando, nosotros lo analizamos los otros días, obviamente a consecuencia de los resultados que se dieron, sobre todo en la Champions, pero hoy por hoy la Premier es la mejor liga del mundo. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, en mi caso son las dos competencias más importantes, en las finales son equipos ingleses, incluso en la fase anterior, en semifinal, en cuarta final había equipos ingleses también, entonces bueno, todo eso demuestra lo bien que se trabaja aquí y lo bien que lo hacen los equipos ingleses. Claro, porque aparte con resultados históricos del Liverpool frente al Barcelona, lo que pasó con el Tottenham, también de forma increíble, pero increíble frente al Ajax y ahora en la final también, como estábamos hablando recién del Chelsea, de la forma que clasificó por definición justamente, hasta con el Argue y todo, frente al Frankfurt de Alemania, y en el caso de ustedes también frente al Valencia, que lo ganaron muy bien y están a finales. Fíjate que las dos competencias más importantes de Europa, tiene a cuatro equipos ingleses. ¿Dónde está la virtud de que hoy por hoy sea la Premier la mejor liga del mundo? Yo creo que todos los equipos aquí, no solamente los que estamos en la final, sino de, te hablo en lo general, no solamente en la Premier, sino en la Championship y en otras categorías, yo creo que se trabaja de una diferente manera, la estructura también de los equipos, son muy importantes. Yo vengo del fútbol italiano y creo que con el fútbol italiano hay una diferencia enorme en ese sentido, en el tema estructura, en los complejos, las comodidades, todo ese tipo de cosas, y eso creo que se ve todo reflejado. Los otros días, cuando analizamos con los compañeros, ¿cómo es posible que el Liverpool le haga cuatro goles al Barcelona? ¿Cómo es posible lo del Tottenham frente al Ajax? ¿Cómo es posible que se haga la diferencia así cuando un equipo que, por ejemplo, tenga Messi, que tenga Suárez, parecería hasta imposible que le convierta en cuatro goles? ¿Hay una velocidad y una intensidad de los equipos ingleses que hacen la diferencia sobre los rivales, por ejemplo, que tengan grandes individualidades, como las mencionadas anteriormente, Lucas? ¿La manera de jugar hoy por hoy de los equipos ingleses y la intensidad de la velocidad los hace diferentes? Bueno, yo te soy sincero que, bueno, creo que parte del mundo y de todo aquello que nos gusta en el fútbol, después del 3-0 en el Camp Nou, todos dijimos, bueno, esto está cerrado. Pero, bueno, yo este año tuve que jugar en ese estadio, con esa gente, con esa atmósfera, y es un estadio bastante difícil, que empuja muchísimo, que, bueno, que el equipo sale con otra mentalidad, y fue lo que pasó, desde el primer minuto hasta el último, yo creo que fue superior en todo momento al Liverpool. Y sí, como estabas diciendo vos, es un fútbol muy intenso, muy vertical, donde, bueno, no hay una vía de medio, no ves un equipo a tener muchísima posición, sino que en tres o cuatro pases ya está creando una ocasión de gol. Y, bueno, yo creo que esa es la gran diferencia con los demás equipos de otros países. A mí me encanta ver la Premier, más allá del fútbol, porque aparte difícilmente los partidos terminan 0-0, Lucas. Siempre hay varios goles en los partidos. Yo no recuerdo un 0-0 que se dé, por ejemplo, a este nivel. Y hay algo, corregime en este aspecto, 0-0 casi no hay, ¿no? Sí, es muy difícil ver un partido 0-0, porque son equipos que, bueno... Que van y van. Que no se esperan mucho y que atacan, que atacan continuamente. Y sí, son de ida y vuelta todos los partidos y se crean muchísimas ocasiones y siempre se terminan convirtiendo muchísimos goles. Yo creo que es lo más lindo para los espectadores y para todos aquellos que vieron al estadio, vieron un lindo fútbol desde afuera. Claro. Y hay algo puntual. En la Champions o en la UEFA League, estos resultados que se han dado de revertir un 3-0, por ejemplo, o ir perdiendo 2-0 y ganar y pasar, como hizo el Tottenham frente al Ajax, yo comparaba la semana pasada de que eso en la Libertadores no pasaba. O no pasa, mejor dicho. ¿No te pensás, por ejemplo, a Peñarolo Nacional ganando de local 3-0 e ir, por ejemplo, a San Pablo y que te hagan 4? ¿Por qué esa diferencia entre la Champions o UEFA a la Libertadores? Bueno, yo creo que un equipo sudamericano es totalmente diferente. Un equipo sudamericano, yo creo que teniendo un resultado así con esa diferencia, estamos poniendo el ejemplo de un 3-0, pero ya de jugar de visitante el equipo que tiene esa ventaja, yo no sé si iría a buscar tanto el partido. Yo creo que estarían los 11 detrás de la pelota y en algún momento buscaría alguna posibilidad de poder escaparse con algún contragolpe o algo. Yo creo que los equipos sudamericanos son mucho más aguerridos en ese sentido y al tener esa diferencia prefieren defender lo que ya tienen y después ir en busca. Acá, si vos ganás un partido 1-0 como le pasó al Ajax, en el partido de vuelta se juega un partido totalmente distinto, de igual a igual, es un partido al que gane. Yo creo que ahí está el tema, ¿no? Claro, claro. Y aparte de otra cosa, en Europa, a este nivel, hablar de cerrar partidos no existe, ¿no? Sí, es muy complicado, ¿no? Por ejemplo, el Arsenal. Un poco de minuto para el final y el equipo sigue insistiendo en poder convertir algún otro gol. Capaz que eso en Sudamérica no pasa, un equipo se mete atrás y es difícil poder entrarle cuando tenés 11 jugadores detrás de la pelota corriendo y defendiendo a muerte al resultado. Claro. Si a los 60 minutos, en la final de la UEFA, les vas ganando 2-0, por ejemplo, al Chelsea, 60-70 minutos. Hablar de cerrar el partido, no. Sí, sí, eso va también en la mentalidad del equipo y en querer cerrar el partido. Vos tenés a Emery. Obviamente que sí, que nosotros tenemos un gran entrenador y que el equipo también hace mucho sacrificio porque, bueno, nos pasó con el Napoli también, que fuimos a defender un 2-0 y estuvimos siempre muy bien parados, que hicimos un partido totalmente diferente a lo que decía en la vida y lo hicimos muy bien. Y en Valencia también, bueno, en Valencia nos encontramos con que a los 10 minutos ya habíamos recibido un gol y el estadio se nos caía abajo. Entonces, compartimos el 1-1 en un momento muy clave del partido que todo hizo que se calmara y, bueno, pudiéramos jugar con otra tranquilidad, yo un poco más fresco. Y, bueno, estamos haciendo buscar el partido y creo que terminamos haciendo una gran diferencia. Bueno, Lucas, hablemos de la selección. ¿Ansioso? Porque venga la Copa, va a ser tu primera Copa. América, en este caso. Sí, 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 muy ansioso. Bueno, voy a poder volver después de la final para el Guay y para poder encontrarme con los compañeros que ya seguramente van a estar entrenando las partidas del 20, creo que inicia la preparación. Pero, bueno, ahora la cabeza la quiero tener aquí en el Ársena y después, sí, obviamente, llave lleno con la selección que va a ser mi primera Copa América y, obviamente, que cuando estoy con Uruguay la paso genial. Claro. ¿Cómo te agarra en el cierre del año, un año muy intenso para vos? Y, bueno, fue un año duro, como te dije anteriormente, con muchísimas competencias, muchos partidos. Yo creo que así que el doble del partido que jugué el año pasado en la Sampdoria, donde, bueno, me tuve que ir administrando un poquito con el tema de las energías y recuperando muy bien. Pero sí, es verdad que terminé muy cansado el año, pero, bueno, uno cuando está en Uruguay y sabe que tiene una Copa América por delante, sabe que tiene un gran equipo, que hay muchas expectativas por poder conseguir algo muy importante, encuentra energía de todos lados y eso creo que es lo más importante. ¿Para qué está Uruguay en la Copa América, Lucas? Sí, yo creo que estamos para hacer un gran torneo. Tenemos un gran plantel, jugadores que ya tienen mucha experiencia en este campeonato y también jugadores que vamos a ser debutantes en esta competencia y que, bueno, ojalá que podamos hacer una gran Copa América, que le podamos dar una alegría al todo el pueblo uruguayo, que eso sería lo más importante, lo más lindo. ¿Has hablado con Godín? No, no he tenido la posibilidad de hablar con él, seguramente en estos días el celular la habrá explotado, pero, bueno, no he tenido la oportunidad, sí que he visto todos los videos y todos esos momentos muy lindos que, bueno, le hicieron pasar en el Atlético en su despedida, ¿no? Claro, claro. Qué mala racha lo de Suárez, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ojalá que el Luis pueda recuperarse de la mejor manera. Todos sabemos que el Luis va a dar siempre el máximo y va a tratar de recuperarse para estar con la selección porque lo ha demostrado en otros momentos y que, bueno, para nosotros es muy importante el Luis también. Claro, aparte no es la primera vez que le toca recuperarse en estas instancias. Bueno, Lucas, un gran abrazo. El saludo para toda la familia que anda por allá. Siempre es un placer charlar contigo, tener contacto en momentos importantes. Tuviste un gran año en un gran equipo y, bueno, para ese final de la Europa League somos todos ganas, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a ustedes y siempre a las órdenes acá a la distancia y, bueno, ojalá que nos vaya de la mejor manera y podamos llevar ese título para el Uruguay que sé que tengo muchísimos hinchas. Arriba. Gran abrazo.